El Corazón El Corazón Ya no sos la tempesta Acostumbre la jeta a pasar En las turbas las dunas tuyas llenas de obscuridad Llenas de obscuridad Tu corazón que ya empieza a entender Que en las estrellas no puedes creer Se abrirán muchas puertas por saber Cuál de aquellas no te hará volver Ya no sos la tempesta